Hola muchachas, me puse a hacerles un video de cómo me empezó la ansiedad y esas cosas. Y este, ya se los acabo de terminar. También estoy pintando la llave. Sí, esa cosa para ponerle al baño que lo voy a decorar. Voy a hacer unos burritos de asada. Hace mucho alguien me había preguntado cómo los hacía y hoy los voy a hacer para que vean cómo los hago. Voy a tratar de ponerme a cocinarlos. Llevan arroz rojo, frijoles negros, lechuga, queso, crema y carne. Ahorita aquí les voy a poner el proceso cómo lo haga. Probablemente no oigan mi voz porque luego me gusta hacer el quehacer con música. Y los videos los cortan. Este YouTube está tan loco. Andan bien enloquecidos. Ahorita le cortan mucho el... ¿Cómo se llama? Cortan mucho los videos si hay música. Y no importa no porque te paguen o no, sino que los cortan. Y después si tanto te encuentran como música así que no tienes derecho de autor, te cierran el... O no te... Pero como que te hacen como algo para tu canal. Por eso no quiero ponerles tanto. Luego me mandan este mensaje ahí que... Ay, tiene copyright. O que no sé qué. Pero este... Voy a hacer, les digo, unos este... Unos burritos de asada. Voy a ir a la... A la Foodmax. Me las voy a llevar a la Foodmax porque... Tengo que comprar este... Arroz. No tengo arroz para... Para los burritos. Así que ahorita me van a acompañar. Vamos a ir a... A Foodmax a traer este... Les hice un video también de las ollas, muchachas. De esas de las ollas de Royal Prestige. Que ustedes me están preguntando y pregunte cómo... Cómo son y todo eso. Así que les acabo de grabar un video. Hoy me puse rápida. Me puse a hacer videos y videos para tener. Porque no les puse el miércoles. Perdónenme. Es que a veces también me la paso bien ocupada. Tengo cosas que hacer. Y no me da tiempo. Yo quisiera ponerles bastante. Pero a veces no se puede. Les pido una disculpa. Pero trato. Ahorita sí traté de... Hacerles varios videos para que tengan. En estos días. Este... Déjenme. Voy a ir a la Foodmax. Me las voy a llevar. Como les digo. Voy a ir a comprar arroz. Y para que... Que tengan. Alguien me preguntó también. Perdóname que no agarre tu nombre. Mi reina hermosa. Me preguntó alguien. ¿Qué era la palma? Sí. ¿Dónde dejé la...? Le quité la etiqueta según para darles. Le quité el S para decirles cómo se llama la palma. Déjenme la busco. Alguien me preguntó por la palma que puse apenas. Miren. Y está tan bonita. El día está hermosísimo. Está precioso. Está precioso. Oh, aquí la encontré ya. Ok. La palma se llama... ¿Cómo se llama la palma? Ay Dios. Ni dice tú. Ve. No dice. Bright Lighthouse Plant. Ay Dios santo. No. No dice cómo se llama. O maybe en el palito. Allá. Déjenme. Voy a ver. Traen luego como un palito ahí. Y dicen cómo se llaman. Triste palma. Esta sí no... Oh, maybe en el precio. ¿Verdad? Espérenme. Las voy a poner aquí. Espérense. Espérenme aquí. ¿Por qué las tengo metidas nada más así en la olla? Oh, aquí está. Se llama Majestic. A ver, aquí está. Ay Dios. No quiere ni dar. Espérenme. Voy a abrir la puerta para que se vea más. No vas a salir papi. Espérate mi vida hermoso. No vas a salir papacito tú. Se llama... Majestic. Espérenme. Déjenme. Las voy a agarrar aquí. Ay, aquí está uno hermoso, mi padre. Cómo te amo, papi. Ay, mi papi. Ay, mi amorcito. Te amo, papacito. A ver, muchachos. Ahí está. Se llama Majestic. Pau. 10. Y esta les dije que estaba a 16.98. Pero ese día, el domingo, cuando yo la compré, estaba a 9.99. Mi amiga le dije y luego fue como a los dos días. Ya no estaba ese precio. Pero está bien bonita. Perdonen el ruido del carro. Y también este bebé. Si me lo quieren comprar este baby, se los voy a dar bien barato. A ver, papi. Dile hola a las chicas. Dile hola. Ay, mi chinito. Ok, muchachos. Ya está ahí el precio. Digo el precio. El nombre. Alguien de ustedes me dijo. Se llama Majestic. 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 Ahí está. Les digo que traigo esta blusa blanca que me mandaron de Rombo. Y miren. Es así aguadita. Y me puse mi pantalón negro y estos huaraches. Espérenme, me volteo. Me puse estos huarachitos que son mis favoritos. Me encantan estos huarachitos. Y mi pantaloncito negro, miren. Y mi perrito. Les tengo que hacer el video de esta ropa que me mandaron. Pero ahorita tengo que ir a traer el arroz. Y voy a ir a recoger a Danielito porque me lo está cuidando mi amiga. Como ella sabe que... Que este... Luego Daniel no me deja hacer los videos porque hace mucho ruido. Y ella no está trabajando. Y me dijo. Tráemelo. Y hace tus videos. Y luego lo recoge así que ahorita voy a ir a traerlo. Ahorita las veo. Vámonos a la... A la foodmas primero. Voy a ir a traer el arroz. Ahorita las veo. Muchachas. Antes de que se me olvide. Estoy pensando. Quiero hacer un segmento como... Tu pregunta. Yo contesto. Por ejemplo. Muchas veces me preguntan. Como este... Cristiano Olvera. Me había dicho. ¿Cuál es el nombre de la palma? Ya en este vlog se lo puse. Pero este... Otras por ejemplo. ¿Cuál es la... Dónde compré los cuadros? ¿Dónde compraste esto? Lo otro. Pero... Cosas así que son como más detalladas. Como para darles una respuesta rápida. Quiero hacer como... Las cinco preguntas como más así importante. Y hacerles videos cortitos. No importa. Que no sean muy largos. Pero por ejemplo. Para hacerlas sentir como ustedes. Bien especial. Como por ejemplo. Decir este... Cristiano Olvera preguntó esto. O este... O Mari Rodríguez preguntó esto. Y aquí está tu respuesta. Y mostrarles por ejemplo. Como... Olguita Medellín me preguntó. ¿Dónde compré mis cuadros? Los que tengo en la entrada. Mostrárselos de cerca. Cositas así. Como que siento que sería como especial para ustedes. Porque aparte diría sus nombres. Y... Como que se me hace más fácil. Porque a veces no puedo escribirles a todas. Les doy su corazón. Pero... Se me hace difícil como para escribirles a todas. ¿Sí me entienden? Déjenme saber qué piensan. Yo pienso que sí sería bonito. Porque... Así las haría sentir bien especiales. Todas para mí son especiales. Y si no les contesto. A veces no crancan por sangrona. Pero es que no da tiempo. Ahorita las veo. Voy a traer a mi... A mi hijo. Y voy a pasar a Fudmas. A traer el arroz. Acompáñenme. Vámonos. Porque voy a hacer los burritos. Ya les dije. No hay ni arroz. ¿En serio? No hay ni arroz. No hay ni arroz. No hay ni arroz. Uy, sí. Aquí está. Ok. Este es el arroz que a mí me gusta. Cuesta $16.89. Pero este es del Jasmine Rise. Siempre compro... Ay, esta estará más buena. Siempre compro este. Pero este también es bueno. Ay, no. Mejor este. ¿Por qué? Este es el que me gusta. Este es mi favorito. Es un saco de 25 libras. Ay, déjame los dos. Ay, no. Eso es todo lo que compré. Ya me voy. Ay, unos bolillos hoteleras. Con quesitos frescos. Se me tocan. Vámonos. Vamos a pagar. Ya estoy preparando la carne para hacer los burritos. Ya tengo aquí arroz rojo. Aquí voy a hacer una salsa de verde. Así como guacamole. Chicas, les muestro. Ya voy a empezar a preparar los burritos. Ya tengo la lechuga picada. Hice guacamole. Tengo el queso. Tengo la crema. Las tortillas. Aquí tengo arroz rojo. Tengo frijolitos negros. Y ahorita los voy a empezar a preparar. Espérame. Aquí pueden ver las tortillas. Cómo están de grandísimas. Miren. Caben en... Ni caben en el comar. Ya vieron. Ya vieron. Ya. Caben en el comar. Gracias por ver el video. 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 Aquí las dejo porque ya me voy a poner a barrer. Ya comimos. Ya es hora de barrer, de limpiar, de recoger los trastes. Este, cada semana les voy a estar haciendo un vlog si les gusta y quieren, verdad, que les siga haciendo. Así que déjenme saber en los comentarios. Estoy bien brillosa de que me puse a comer y estaba la salsa picosa. Dios me la bendiga, bendiciones para todas. Adiós. Bye. Bye, bye. Bye.